¡Suscríbete al canal! Carón, muchas nenas, te llevaban la boqueta. Los dueños de la buquita brillante va a ser como que el moro no deja nada. Pero para su sonreza, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba. De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor niegua del pueblo. Correga chivas y bancas. Correga chicas. Correga deliros. Correga decuada. Correga decuada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!